Chavales, sí, hemos llegado a 100.000, sigo sin creérmelo a día de hoy, han pasado ya dos días, pero bueno, antes de hacer una reflexión así y hablaros más, os voy a dejar con el momento en el que llegamos a 100.000. Como podéis ver, estoy con la máscara que hicimos en el Fate Reveal. Eso es porque me he tatuado algo en la cara. Me he tatuado un 100 y un K, aquí un 100 en este ojo y un K en el otro. Es mentira, chicos, ahora solo va a hacer la referencia. Bienvenidos a este directo, llegando a 100.000 subs. Quedan dos. ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¿Queda uno quién será? ¿El 100.000? Queda uno para las seis cifras. 9, 9, 9, 9, 9, qué bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos llegado, hemos llegado a 100.000. Mierda la cámara. Ahora sí, ahora sí. Chavales, hemos llegado a 100.000. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No apuntes! Ahí va, el seguro. ¡Faos! ¡Ole! ¡Habos sueldo! ¡100.000! ¡Coño! ¡Y me doy el lujazo! ¡Mierda esto, gente! ¡Agáchate! Bueno, me he fijado que no me ha reenjo. ¿Tienes otro más? Mirad al suelo, chicos. Tengo... Mirad cómo está el puto escritor mal en la alfombrilla. Este vídeo, aparte de hacerlo para explicaros todas las cosas que se vienen ahora en el canal, lo hago también para agradeceros. Para agradeceros el apoyo porque 100.000 es una cifra inmensa que no me entra en la cabeza cómo hemos llegado a ese número de suscriptores en el canal. Así que de verdad estoy muy agradecido a todos vosotros. Es una locura. Como he dicho en todas las publicaciones que he hecho al respecto, 100.000 gracias a todos. Ya sabéis que a mí agradecer las cifras me gusta hacerlo bastante y os traigo contenido bastante bueno. Por ejemplo, pusimos para los 10.000 la serie de Alemania. Y por no decir el mejor contenido que ha habido en mi canal, de los mejores. Va a haber un especial 100.000, pero no hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Primero tengo que esperar a que YouTube me traiga la placa de los 100.000. Y con el curro que va a llevar ese vídeo, los meses que vaya a tardar van a valer la pena. Hacedme caso. En cuanto a contenido actual, aún queda terminar la serie de 50 cosas que hacer una semana. Que quedan dos episodios. Y vaya episodios. Si el 3 ya estaba bueno, los otros dos, chavales, ya ni os digo. Hoy cuando se está subiendo esto, no. Ayer me grabé un vlog bastante bueno, chavales. Estos días también vamos a grabar un contenido bastante bueno. Vais a tener un mes de contenido bastante top. Y más constante. De verdad no sé cómo agradeceros todo esto. Es un apoyo increíble por vuestra parte. Literalmente habéis cumplido un sueño que tenía desde hace bastante tiempo. Y no encuentro palabras para agradecer todo esto que habéis hecho. De verdad, otra vez y no me cansaré de decirlo. Muchas gracias. Vamos a por más. Que esto no pare. Y a ver hasta dónde llegamos. Recordad que os podéis suscribir. Sobre todo si activáis la campanita me ayudáis. Porque así os llega todo el contenido y no os lo perdéis. Y si ya le dais un like ahí, se agradece bastante gente. Recordad también que ahora tenemos Tik Tok, que se llama AlexNya83, Instagram, que tiene el mismo nombre, y Twitch, que lo tenemos desde hace tiempo y tal. Y si me seguís por esas redes, se agradece mucho. Lo tendréis todo en la descripción. Ahora sí que sí. Muchas gracias chicos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!